... Algo grave está ocurriendo en Argentina y el mundo no lo sabe ¿Tienes un minuto? Te lo resumo en solo 6 puntos Los argentinos llevan más de 120 días de confinamiento No solo es el más largo del mundo también el más inútil Los casos nunca dejaron de crecer El presidente y muchos gobernadores se aprovechan del coronavirus y gobiernan sin ningún tipo de control ¿Sabes quién hacía esto? La última dictadura militar que tuvo el país El Congreso y la Justicia están prácticamente paralizados La economía es un desastre La inflación es galopante La pobreza saltó del 30 al 50% desde que asumió este gobierno Se van empresas multinacionales Y cierran miles de negocios por mes La gente está agotada y muchos no tienen que comer Militantes del presidente incendian campos sembrados Liberan a empresas de todo tipo Y la policía está asesinando y haciendo desaparecer a personas por el simple hecho de no cumplir con el confinamiento Y en fin, mataron a uno de los arrepentidos que más comprometía a la vicepresidenta Cristina Kirchner en sus innumerables procesos judiciales La libertad de expresión y de prensa están seriamente amenazadas Intimidan a periodistas Buscan controlar las redes sociales El gobierno utiliza la pandemia para sembrar el miedo en la gente Para que cada día opinen menos Y ellos tengan más poder Quieren un país más autoritario El mundo tiene que saber lo que ocurre en Argentina Ayúdanos a que se sepa Por favor, comparte este vídeo Por favor, comparte este vídeo Comparte este vídeo Buen día a todos, a todas Como están Bueno, este vídeo Circula en las redes Está en 20 idiomas Primero Dijeron que circulaba en Europa Cosa que es absolutamente mentira Esto es de Es una fake news De circulación interna En la República Argentina Y pone de manifiesto El odio oligarca Llevado A la máxima expresión Me hace acordar A aquellos odios Del primer peronismo Donde la oligarquía Bueno, decía estas cosas Con total impunidad Que acá se asesina gente Que bueno Todo lo que ustedes acaban de escuchar Que nos dejó Con los pelos parados Que la policía Asesina gente Porque no cumple con la pandemia Y una serie de Fake news De mentiras Del mismo tipo Uno Y hoy quiero dedicar La editorial A eso Uno quiere Como Como reflexionar Profundamente Sobre Qué nos está pasando Por estas horas ¿No? Yo tengo la sensación De que hay Varias pandemias A la vez Como que la Argentina Fue atacada Por varias pandemias Una es la pandemia De la mentira De la fake news De la mentira Maltrista Decir Que la cuarentena No tuvo ningún beneficio Hoy habría Tantos o más muertos Por millón de habitantes Que los que tiene Brasil O Estados Unidos Que Alberto Fernández No hubiese sido prudente No hubiese Protegido En una cuarentena Dura La salud De millones De argentinos La La Fake news De la mentira Todo el tiempo Que se asesina Gente Que está paralizado El Congreso El Senado La Cámara De Diputados La inflación La Los precios La especulación De la moneda Primero como si ellos No tuvieran nada que ver Y segundo Mintiendo Explícitamente Hoy Todas las economías Del mundo Están Con graves problemas Empezando por La de Estados Unidos Que desarrolla Su elección En medio De gravísimas Dificultades Entonces la primera Pandemia Es la pandemia De la mentira Cuando la mentira Es la verdad Muchacho La mentira Es la verdad La segunda Gran Pandemia Que a mi se me Se me ocurre Identificar Es La pandemia De los medios De la mentira Del odio En los medios El odio Mediático El grupo El diario Todos Absolutamente Lanzados Hasta hacer una Una Tarea Demoledora Sobre la fe Las expectativas El ánimo Del pueblo Argentino Están En cadena Nacional El grupo América El grupo La Nación Cuanta Televisora O radio Privada Está dando Vuelta Por ahí Salvo Erradas Excepciones Están En esto En tembrar El odio Todo el tiempo Todo el tiempo La tercera Gran pandemia Es la pandemia De la especulación Que a mi me subleva Me da un Profundísimo Asco ¿Cómo puede ser Que en la Argentina Donde hay miles De muertos Donde Estamos viviendo Un recrudecimiento Que le está haciendo Reflexionar al gobierno Si no volvemos A la fase 1 Hay tipos Que estén Especulando Con el dólar Hijo De Re mil Puta Con el precio De la moneda Que impacta Sobre los salarios Que impacta Sobre el precio De la mercadería Que impacta Sobre el financiamiento Entero Del país Hay argentinos Que juegan A la especulación Muchachos Con el dólar Con los granos Tienen los hilos Bolsa Lleno de grano Ese pequeño Puñado De ricos Que copa El banco El campo Argentino Y especulan Con el precio Del dólar Especulan Con la moneda Importándole Un carajo El resto De la sociedad Argentina ¿Qué consenso Podemos construir Con estos tipos? ¿Qué Alternativa Nos ofrecen En el momento Que tiene que aparecer Lo mejor De nosotros Ser solidarios Amorosos Ir al encuentro Fraternal De los que están Sufriendo Que viven Situaciones Terribles Tenemos 600.000 Desalojados En la calle Que han perdido La posibilidad Siquiera De alquilar Uncapiesita De a hijos De a hijos De puta Que especulan Con la moneda Con el dólar Y con los granos No merecen Llamarse Argentinos Son una rata Una porquería Aunque Estas sean Una voz Que grita En el desierto Por lo menos Quiero decir Lo que pienso Lo digo Con enorme dolor La pandemia De la mentira La pandemia Del odio Mediático La pandemia De los especuladores Oligarcas Por este Son las que Desplazan Del centro A la pandemia De coronavirus Que ya nos ha generado Más de 17.000 muertos Una de las tragedias Más grandes De la historia Argentina Que además No sabemos Cómo termina Todos los días Estuvo en el promedio De muertos Ahora estamos En 400 500 muertos Por día Paren Paren Los convoco A parar Con el egoísmo Paren Quieren aprovechar La tragedia Para seguir Acumulando Riquezas Privilegios Dinero Cómo puede haber Gente Tan Mierda Tan Soreta ¿Qué nos está pasando? Había Había El famoso libro La peste Que se escribió En circunstancias Parecidas En Francia Bueno De Albert Camus Precisamente Planteaba esto Una peste Hace aparecer Lo peor De nosotros Y también Lo mejor De nosotros Porque al lado De esos tipos Están Los 100 Profesionales De la salud Que han perdido La vida Atendiendo La pandemia Están Los enfermeros Los camineros El personal Sanitario Que con Hasta a veces Enormes Dificultades Económicas Y salariales Lo dan Todo Enfrentando El bicho Este bicho Terrible Que nos está Generando Tanto dolor Ayer Se presentó Un número Que es el número De la pobreza Volvemos A tener 40 Puntos De pobreza Claro Es un momento De enormes Dificultades Agravadas Por los Especuladores Por los Odeadores Por Por esta gente Por los ladrones Por los Macri Por los Manietos Por la embajada De Estados Unidos Por ellos Ellos Desde Los Antivalores Intentando Construir Un discurso Nacional Y popular Entre comillas Tratando De que el pueblo Argentino Razone Opere Y vote En contra De sí Mismo ¿Cómo puede ser eso? Por eso Todos Todos Absolutamente Todos Los que me Escuchan Los invito A abandonar La neutralidad La pasividad Tampoco Al ser Acciones Desesperadas Pero allí Donde Estén Desde Las Redes Desde Los Contactos Más Efímeros Ser Militantes De la Conciencia Ser Militantes De la Vida De la Vida Que Enfrente La xenofobia Al Odio Ayer Se logró Parar A través De una Excelente Gestión Del Ministro De Desarrollo Social De la Provincia De Buenos Aires Andrés Larroquese Logró Parar 15 días Más Los Desalojos No puede ser La alternativa Al desalojo Y la represión Hay que ser Creativo Luis De Lía Alguna Vez Siendo Naldo Ministro De un Carajo Me Traje En Plena Noche De los Noventa En Plena Noche Neoliberal Conservadora Me Traje A los Desalojados La Bodega Seol A todos Los Desalojados De la Villa Que Estaban Abajo De la Autopista 25 De Mayo Me Los Llevé A Vida El Pino La Matanza Y Desde El Llano Hice Un Lote Conservicio Que Se Nama San Francisco Javier Y Que Eran 1520 Terrenos Más o Menos El Problema Que Hoy Tiene El Estado Argentino Como No Va A Poder El Estado Que Un Negro De Mierda De La Matanza Como Yo Fue Capaz De Hacerlo Como No Lo Va A Ser El Estado Argentino Si Hay Desalojo Que Sea Con Alternativa Para Llevar A La Gente A Otra Tierra Para Llevar A La Gente A Soluciones No A Chamurros Y A Cosas Que No Tengan Salida Por Eso Lo Felicito André Larrope Con Algo Nacimos El Dimo Día Con André Acuariano El 27 De Enero Y 26 De Enero Respectivamente Porque Un Dico Sensible Que No Se Banca La Injusticia Y No Se Banca El Dolor Ahora En muchos Corazones Estos medios De Mierda Hacen Que Ganen La Xenofobia El Racismo A Esos Negros Paraguayos Bolivianos Peruanos Hay Que Tagarlos A palo Y Sacarlos De La Tierra Lo Dicen Lo Mismo Que Son Hijo De Los Tano Y Los Gallegos Que Bajaron De Los Barcos Y Esa Patria Les Abrió Les Abrió Los Brastos Les Abrió El Corazón Yo Soy Un Hijo De Tano Y De Gallego Los Elía De Italia De Tereano Y Los García Crespo Que Vinieron De Betancho De La Coruña Ahora Desde Ese Corazón Migrante Le Abro El Corazón A Todos Los Migrantes Paraguayo Boliviano Peruano Uruguayo Chileno América Galatina En Mi Tierra El Único Dueño De La Tierra Dios Si Alguien Tiene Una Escritura Firmada Por Dios Yo Me Voy Y Le Dejo El Terreno Pero Tiene Que Venir Con La Escritura Firmada Por Dios Porque Que Que Yo Sepa La Tierra Es De Dios El Agua Es Dios El Soy De Dios Dios Es El Único Dueño De La Naturaleza Por Eso Les Quiero Dejar Un Tema Hoy Que A mi Me Conmueve Hasta Los Huesos Cuando Lo Escuche Lo Escucho Y Te Va A Conmover A vos Cuando Lo Escuches No Me Lame Estanquero No Me Llames Extranjero Hermano No Me Llames Extranjero Nadie Es Extranjero Todos Somos Habitantes De Una Misma Patria Que El Planeta Tierra Hijo De Un Mismo Dios El Dios De Los Pobres El Dios De Israel El Dios En El Que Creen Musulmanes Católicos Y Juderos El Mismo Dios Que Cuestionan Los Agnósticos Y Garzateo El Nombre De El Te Digo No Me Llamen Extranjero Abrazo Gracias ¡Gracias!